Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la Palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Génel Sález, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabo de hablar, dijo a Simón, remá mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Le respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejaron todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Esta escena de la vocación de Pedro, Andrés, de sus compañeros de aquella empresa pescadora en Mar de Galilea, Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, hay muchos detalles que podríamos aprofundizar. Por ejemplo, lo de Jesús que enseña desde la barca de Simón, después, quefas, piedra, fundamento de la iglesia. Es como si señalase a Jesús eligiendo esta barca y enseñando a la gente desde la barca de Simón, Pedro, de que pronto nos va a enseñar desde la cátedra de Pedro, cátedra, la silla de enseñanza, que además está conservada y bien elaborada en el altar de la Basílica de San Pedro, cátedra de San Pedro. Esta, digamos, vicaría de Cristo, el papado, es la manera de llegar con su voz a la iglesia en cada generación. Dios vivo, Jesucristo, que no solo fundó la iglesia, nos dirige por el Espíritu Santo, orige, gobierna y enseña la iglesia continuamente, desde la barca de Simón. Y por otro lado, aquella sorpresa, estaban atónitos ante la pesca tan grande, que por escuchar la voz del Señor, echad las redes, remamar adentro, echad vuestras redes, pues, obedeciendo a Dios, se encuentran con aquella sorpresa de que supera sus capacidades profesionales. Toda la noche hemos bregado, no hemos cogido nada y ahora tú nos dices de día, cuando no se suele echar las redes, pescar, y tú no lo dices, obedeciendo y contra todas las previsiones humanas, encuentran frutos. Eso es obedecer a Dios. Contra todas las previsiones humanas, Él actúa, Él conoce, pasa a los bancos de peces, pero sobre todo, donde están los hombres, a quienes debemos acercar la luz, a la sabiduría, conocimiento de la verdad. En fin, conociendo y actuando según voluntad de Dios, pues, haremos mucho más que según nuestras capacidades humanas y proyectos humanos y planes que tenemos nosotros. Hay que obedecer más a Dios. De eso habla también la primera lectura de hoy, al inicio de esta carta, a los conocenses, a San Pablo, les invita a que maduren su conocimiento, hasta lleguen al conocimiento perfecto de Dios, de su voluntad, de lo que Él quiere, lo que desea. Y por eso serán sabios, tendrán sabiduría, inteligencia espiritual y, por otro lado, también actuarán según aquella sabiduría, conocimiento de Dios, suscitando en los demás también que crezca conocimiento de Dios, Dios amor único que existe en este universo. Pues todo eso escucha a fondo, escuchó a fondo Teresa de Calcuta. Primero enamorada de Dios, quisiendo ser una misionera en tierras lejanas, donde Dios la llamaba, escucha, obedece la vocación que tiene y va a las misioneras de Irlanda que la envían a India y desde ahí actúa en los colegios de Nuestra Señora de Loreto, primera etapa de su vida, pero después enamorada de Dios y cuando ya tiene opinión de santidad y de gran madurez con que le hacen directora de colegios porque sabe gobernar y hacerse obedecer porque es santa, nada de ella había de egoísmo, de vanagloria, de buscar, digamos, hacer su voluntad. Siempre buscaba lo que es mejor para los demás, a la luz de Dios, a la luz de Dios. Y así de madura la encuentra, primero, una inspiración. Al ver que Santa Teresita de Niño Jesús hizo un voto de no negar nada a Dios, a manera privada lo hizo, entonces ella la quiso también imitar, seguir en 1942, en plena guerra, India también, participó en la Segunda Guerra Mundial. Ella en Calcuta hace su voto de no negar nada de lo que Dios la pida, las inspiraciones, voluntad reconocida por los superiores, nada. Y por eso siempre con prontitud, cada inspiración que tenga la va a poner delante de los ojos de sus directores o del obispo y con este sello de la autenticidad, obediencia eclesiástica, va a hacer todo lo que Dios le pida. Y cuatro años después recibe una voz en su viaje a retiro espiritual desde Calcuta a otra ciudad de que abandonara la orden de Nuestra Señora de Loreto y con Jesús vaya a los más pobres de los pobres, a la gente de la calle, de las chozas, de las periferias, de las ciudades slums. Y ahí pues les traiga conocimiento del amor de Dios, que les ilumine, pero también les dé calor. Dios amor, Dios cercano, que les ama tanto, desea su amor, pero también desea su santidad, que abandone el camino de las tinieblas, del pecado, estos pobres niños de las calles y los intocables, miserables, que otras clases en India no quieren ni ayudar ni tocar. Pues esta voz que le sonaba en ella un año entero y la cual después ella dejó a discernir a sus confesores, al obispo de Calcuta y con el sello de la obediencia, de la autenticidad, se lanza a lo que pide el Jesús. Siempre aquellas imitaciones llamadas del Señor se acababan no me negarás eso, ¿no? Revocando aquel voto que ella hizo cuatro años antes de no negar nada a Dios. Aunque le cueste desvirtirse, ¿no? Desvestirse de la posición y del vestido de una europea, quedarse entre los pobres de la India, con su sal y con pobreza de sus alimentos, los costumbres que tenía que aprender. Ser una India entre las Indias y suscitar, como pedía Jesús, vocaciones autóctonas, ¿no? Entre las Indias que sepan amar, como lo pide Jesús. Y este es el fundamento de la obra que suscitó Jesús. Él mismo da el nombre de misioneros de amor, caridad a estas monjas suyas. Él mismo enviará a, enamorada en él, Teresa de Calcuta, con esta misión a las periferías de nuestras ciudades. Ahora son miles y miles de monjas de caridad con este fruto de santidad tan auténtico, ¿no? Admira al mundo esta labor, este trabajo caritativo de Madre Teresa, premio Nobel y todo eso. Ella no lo buscó ni para, es para Dios, decía, ¿no? Él es amor, Él es mi motor, energía, mi todo, ¿no? Mi todo. Las cuatro votos que tienen las monjas, pues, es de la absoluta pobreza, ¿no? Obediencia, castidad y amor a los pobres. Amor a los pobres, en la cual en cada capilla de las misión a las de caridad ponen el deseo de Jesús de la cruz. No, deseo, amor, almas. Y lo viven, llevando este deseo de Jesús de su corazón a todo el mundo. Cuando están lavando a los recogidos, recogidos los moribundos de la calle, allí en sus casas tienen, esto es mi cuerpo, poniendo en práctica lo que resuena nuestros oídos cada misa, esto es mi cuerpo. Sí, en los pobres, esto es mi cuerpo. Que hay que atender, amar, servir. Pidamos que Santa Teresa de Calcuta nos enseñe a responder a las inspiraciones, voluntad de Dios, ponerla en práctica en nuestra vida, ir mal adentro, amar adentro contra todas las previsiones y, digamos, experiencias solamente humanas. Si Dios pide algo, lo hará. Él lo hará. Será su obra. ¿Cómo es la obra? La obra de Santa Teresa de Calcuta. Oremos, pues, confiadamente por la Iglesia de Cristo y por todos los hombres de la tierra.